Dice, se considera la función f de x igual a x cubo menos 1, si x menor que 1, y menos x cuadrado, más 4x menos 3, si x es mayor o igual que 1, determina el dominio, el dominio es todo r, porque las dos son polinómicas, y la continuidad de la función. Para hacer la continuidad, ¿es continuo o no es continuo? Sí, es continuo. Obtenga los extremos. ¿Ha sacado los extremos? Esta es la derivada, menor que 1, y hay que estudiar el signo de la derivada, teniendo en cuenta que salta en 1. Si salta en 1, esta parte, la parte izquierda, es 0 cuando x vale 0. Entonces esta parte, o este trozo de la función, te lo divide en dos partes, de 0 a 1 y de 0 para la izquierda. Y aquí, menos 2x más 4 igual a 0, x igual a 2, así que esta parte de la función te la divide de 2 para la derecha y 2 para la izquierda. Entonces, para ver el signo que tiene en cada parte, cojo un número de aquí, por ejemplo, el menos 1 y uno de aquí, el menos 0,5. Y lo sustituyo en la derivada cuando aquí es menor que 1. 3x cuadrado. Pero es que esta es creciente. ¿Sí o no? Menos 1, si sustituyo en menos 1, te da 3. Pero es que esta es creciente. Entonces esta siempre es creciente. Y por el otro lado, si cojo el 1,5 y el 3, por ejemplo, para el 1,5 me da positivo y para el 3 me da negativo. Así que es creciente y aquí es decreciente. Por tanto, tiene un máximo en 2. Es que no tiene más. Sí, es relativo. Habría que ver dónde llega este. Para 1, ¿cuánto vale la función? Para 1 vale 0. Y para 2, ¿cuánto vale? Para 2, ¿cuánto vale? 1. No, este es el máximo. Es el único que tiene. La función por aquí vale menos. Pero tiene 1, pero tiene 1 nada más, el 2, que es un máximo. Y luego, la curvatura es hacer la segunda derivada. O sea, 6x si x es menor que 1, y menos 2 si x es mayor o igual que 1. Entonces, en esta parte va a ser, como es negativa, va a ser, yo no sé cómo tú le llamas, pero va a ser así. Yo le llamo eso convexa, cuando es negativa es así. Y cuando 6x es igual a 0, te la parte por aquí, cuando es menor que 0. Esto de negativo es convexa y de 0 a 1 es concava. ¿Esto es lo que te da? Tienes que igualar la función a 0 para ver dónde cambia. Y en cada trozo, en este trozo y en este trozo. ¿Cómo? No, menos 2 es el valor de la segunda derivada. Sabiendo que es menos 2, siempre lo hace negativo. Y si es negativo, es convexa. Aquí en este trozo es positivo, es concava. Aquí en negativo, es convexa. ¿Para ti cómo es? Concava, convexa, convexa.